Hola a los farmers, hoy os presento un producto de Leotron que contribuye a mejorar la salud muscular así que quédate a conocerlo, comenzamos Leotron Magnesio Más Potasio es un complemento alimenticio a base de magnesio, potasio y vitaminas B1, B6 y C que contribuye a mantener el buen funcionamiento de músculos y articulaciones evitando así la aparición de calambres y aumentando el tono muscular gracias a su formulación se aconseja tomarlo en prácticas deportivas o en aquellas dietas pobres en potasio para así disminuir el cansancio y la fatiga con este producto además de como hemos dicho disminuir el cansancio y la fatiga también contribuye al mantenimiento normal de los músculos y de los huesos a la misma vez contribuye al metabolismo normal de las proteínas y al metabolismo energético normal y como podrás ver lo tenemos en dos formatos, en 15 y en 30 comprimidos y para tomarlo es muy sencillo, solamente tienes que disolver un comprimido efervescente al día en un vaso de agua antes o después del ejercicio así que si te quieres hacer con este producto te vamos a dejar su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción pero si quieres descubrir aún más solo tienes que adentrarte en www.dosforma.com y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartirlo y suscribiros al canal ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!